Yo soy mago, desaparezco, dame un trago, está muy fuerte como mira como todos niños aquí quieren ser como yo no como tú, estoy flexing en Cuba, vos sos fantasma, solo dices boom, yo soy mago, desaparezco, dame un trago, está muy fuerte como mira como todos niños aquí quieren ser como yo, no como tú, estoy flexing en Cuba, vos sos fantasma, solo dices boom, entro en las cuentas tan plenas, tú con tu odio das pena, sirvo desayuno hermoso y la cena Sandy y tengo la crema, estoy tan arriba que la gente me frena párenlo, 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 párenlo Yeah, yeah, mira como con el pizza te subimos ese nivel sonoro, mira como la enamoro, mira como metafolo, mira como con lo grosso que yo idolatra, ahora me toco los codos. Yo soy mago, desaparezco, dame un trago, está muy fuerte como, mira como estos dos niños aquí quieren ser como yo, no como tú, estoy flexing en Cuba, vos sos fantasma, solo dices boom. Yo soy mago, desaparezco, dame un trago, está muy fuerte como, mira como estos dos niños aquí quieren ser como yo, no como tú, estoy flexing en Cuba, vos sos fantasma, solo dices boom. Yeah. Yeah.